Presidente, hoy se cumplen siete años del asesinato de uno de los crímenes de odio más horribles que ha visto Venezuela. El asesinato de Orlando Figuera, que ha sido quemado vivo, mientras no solamente lo pateaban, lo insultaban, lo humillaban, sino que lo despreciaron y le prendieron candela en uno de los hechos de calle más horribles que ha visto Venezuela en el marco de este discurso de odio que la oposición ha sembrado. Es una cosa terrible recordar con el dolor intacto lo que sucedió ese día cerca de la Plaza Altamira. Cuando persiguieron a este joven, Orlando Figuera, un joven de un barrio, no cometió ningún delito, sino que empezaron a gritar, hecha vista por su color de piel. Lo persiguieron, lo patearon, lo torturaron, le echaron gasolina encima y lo quemaron vivo. Como él, asesinaron a más de 20 jóvenes en Maracaibo, en Barquisimeto, en Maracay. Orlando Figuera se transformó en un símbolo de un crimen de odio, del fascismo. 2017, un día como hoy, ellos convocaron a ese odio. Ese es el odio que quieren traer otra vez a Venezuela. Que nos enfrentemos y nos matemos los venezolanos unos contra otros. Y han despertado en sectores ese odio de violencia. Y es la apuesta principal que hace la extrema derecha en Venezuela. Por eso yo le digo al pueblo de Venezuela que cuidar la paz. Y frente al odio, cultivar el amor, la convivencia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto. Pero crímenes como de Orlando Figuera no pueden repetirse más nunca. No pueden volver esa gente. No pueden volver con su fascismo. No pueden volver más nunca con su odio. Y yo tengo que aprovechar este espacio para hacerle un llamado al Rey Felipe de España. Al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Con respeto, les hago desde aquí un llamado. Los asesinos materiales que torturaron y quemaron en público, de acuerdo a los videos de Orlando Figuera, están en España. La Fiscalía General de la República, el doctor Tarek, William Saab, los ha solicitado múltiples veces. Yo le pido al jefe de Estado, al jefe de gobierno y a las autoridades judiciales de España que le entreguen a la justicia venezolana a los fascistas que quemaron vivos y asesinaron a Orlando Figuera. ¡Más nunca! Más nunca crímenes de odio, más nunca patismo, más nunca guarimbas, más nunca. ¡Honor y gloria! ¡Justicia! 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 Honor y gloria a María Antonieta. A Orlando Figuera. Y hoy hicieron un homenaje. Ahí estuvo Ernesta Villegas en el homenaje. Pasa para acá, Ernesto. Ernesto estuvo en el homenaje a Orlando Figuera. Ernesto ha sido uno de los venezolanos más consecuentes en la denuncia nacional e internacional del crimen de Orlando Figuera. Estuvo con su señora madre, con sus amistades, familiares. Hicieron una visita a su tumba de este joven venezolano. De este muchacho. Que fue asesinado por un crimen de racismo, de odio. El fascismo en toda su expresión. Los derrotamos en el 2017 y los vamos a seguir derrotando. Fascistas, extremistas, odiadores de todas las horas. Con Venezuela no podrán. No pudieron ni podrán jamás. Gracias, Ernesto.